Buenas tardes Fernanda, vamos a pesarte para ver con qué peso estás iniciando tu reto El día de hoy 9, 10, el 18 Ya vamos a pesarlas Estamos empezando con 238.5 libras Buenos días, estamos con Fernanda ¿Cómo estás Fernanda? Bien Empezamos con 238.5 Y ahorita estamos abajo de la 20 libras No, 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 no